Ratio, cero quintos Hermosillo, son, al estar por cumplirse cuatro años del desastre ambiental por la contaminación de Río Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014, los 381 afectados reconocidos por la Secretaría de Salud, siguen sin recibir lo correspondiente al pago del FIDEICOMISO por parte de Grupo México, empresa responsable de la minera de Cananea. Fueron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado los esparcidos sobre la cuenca de ambos ríos que afectó a más de 22.000 personas de siete comunidades ubicadas a las orillas de estos cauces, tales como Arizpe, Aconchi, Banamichi, Baviácora, Huepac, San Felipe y Ures. Integrantes de los comités de la cuenca del río Sonora, señalaron que de los 2.000 millones de pesos destinados para el FIDEICOMISO Río Sonora, solo se ha gastado el 61,6%, el cual El 90% fue destinado a la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, UBEAS, que quedó inconclusa, y se pagó 184.954.438 pesos en tinacos. Benjamín Coquelet, miembro de Grupo Poder, dijo que alrededor de 8.000 personas fueron a las que se les entregaron dichos depósitos, que tuvieron un costo unitario de 2.000 pesos cada uno. Resaltó que el pago de los tinacos se distribuyeron en tres empresas, el Colegio de Ingenieros Civiles AC recibió 150.837.360 pesos, el Colegio de Ingenieros Ambientales de México AC, Fundada por Rodolfo Leisi Tamayo, subsecretario de Semarnat, quien presidió el Comité Técnico de FIDEICOMISO de Río Sonora, obtuvo 28.614.207 pesos, y, los 5.502.872 pesos restantes, fue para la empresa Rotoplas que es dirigida por Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán Larrea, dueño de Grupo México. Grupo México nunca depositó el 100% del dinero, solo una parte, el resto nunca se pagó. Cuando clausuraron el FIDEICOMISO en febrero de 2017, ellos declararon que con el 62% del gasto realizado, con eso era suficiente, y de las cinco zonas que serían remediadas, solo una se remedió y que pertenece a la empresa responsable de la minera, expuso el activista. Enfatizó que solo el 10% del FIDEICOMISO fue utilizado directamente en la atención y tratamiento de las personas afectadas que fue de apenas 7.805.010 pesos, y cinco veces más, se ha gastado en publicidad y marketing. Tampoco cumplieron con la instalación de las plantas potabilizadoras que se comprometieron en enero de 2015 para eliminar metales pesados, expirjjjulig, 2018.